Muchas gracias, Beatrice. Yo voy a compartir con ustedes un comentario que hice para 28 estaciones de radio y que va a salir mañana. Es decir, en este foro, de alguna manera, tendrán el dolor de escucharlo. A principios de julio, Michelle Bachelet, la socialista expresidente de Chile y hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe muy severo sobre la Venezuela de Nicolás Maduro. Francamente, no lo esperábamos tan franco y tan duro. Habla de 38 ejecuciones de jóvenes. Habla de torturas, de desapariciones y de detenciones arbitrarias. Todo es verdad. Incluso es peor de lo que dice el informe. En estos días, se acaba de renovar el informe de julio. En la ONU han sacado a votación y durante los próximos dos años van a continuar la investigación del Comité Especial de Derechos Humanos, creado por y para Venezuela. 22 países votaron a favor de la moción, 22 se abstuvieron, que los efectos de la votación eran como votar a favor y solo tres países votaron en contra, la propia dictadura de Maduro, Eritrea y Filipinas. Lo más interesante es el cambio que ha dado Alberto Fernández, el presidente argentino, aparentemente decidido a no dejarse embabucar otra vez por su vicepresidente Cristina Kirchner. Según parece, la Habana le pidió a Cristina apoyo para impedir la ofensiva de la ONU contra Maduro, pero fue inútil porque tuvo éxito y Alberto Fernández acabó dando instrucciones a su cancillería de que votara con las democracias de las Naciones Unidas. En todo caso, la dictadura de Maduro tiene que acabar por entender que la única puerta que tiene es celebrar elecciones libres con un ente electoral realmente democrático. ¿Qué puede hacer Maduro? ¿Qué puede hacer Maduro para no acabar en la cárcel ni él ni sus colaboradores más cercanos? Hay dos modelos. El español, que consiste en decretar una especie de amnesia o ignorancia de todo lo ocurrido antes de cierta fecha, o el nicaragüense. El nicaragüense consiste en dejar el ejército y la policía intactos en las manos del madurismo, pero aceptar un cambio político y económico que inevitablemente derivará de las elecciones. Lo que Maduro tiene que entender es que no puede sostenerse mucho tiempo sin permitir que el pueblo vote libremente. La democracia no es solo una forma de gobierno, es también la forma de escapar de las situaciones desesperadas como la que tiene Nicolás Maduro. Ya yo termine. Muchas gracias.